Carmen Zambrano recibió las dos mejores noticias del 2020 en una misma semana. La aprobación de su tarjeta de residencia española y el primer premio del International Youth Music Festival. Para mí, ganar un concurso internacional ha sido el sueño desde que yo era una niña. Pero a eso, únele, que tu pajarillo ha ganado la mejor versión en un concurso donde ha estado ucranianos, rusos, alemanes, estadounidenses. Dices, la música venezolana es buenísima. Nacida en Huarico, formada en el Sistema Nacional de Orquestas y con carrera de abogada, Carmen llegó a España hace dos años como solicitante de asilo. Tengo un dúo con una compañera. Cuando yo llegué a España empezamos a tocar en los vagones del metro, las dos, ahí para adelante. Luego empezamos a tocar en la calle. De hecho, nosotros los fines de semana tocamos en sol. Además, toco con la Orquesta Metropolitana de Madrid. Hago de todo, siempre manteniendo la sinergia de la música en mi vida. El amor por la música se lo inculcó su padre, guitarrista, quien fue asesinado en el 2011. Una víctima más de la violencia en Venezuela, como ella dice. Un episodio que ha querido sanar con lo que la hace feliz. Musicalmente te puedo decir que tocar en la calle y conocer tantos músicos, no solamente venezolanos, sino músicos de todas las latitudes, creo que ha sido una de las cosas que más me ha impactado. A todos los que están en Venezuela, yo sé que es una situación muy difícil, pero tienen que intentar siempre llevar el nombre de nuestro país en alto. Eso da más gratitud que cualquier otra cosa en el mundo. Y luchar, luchar por los sueños que sí se cumplen. Carmen sigue soñando. En el 2021 quiere representar a Venezuela en concursos en China y Estados Unidos. Dos grandes plazas para seguir llevando la música y el gentilicio a lo más alto. Soy Goizad Arasúa, desde Madrid, para TVB. ¡Gracias!